En compañía de personas de la tercera edad y de autoridades municipales, inaugura la presidenta del DIF de Coatzacoalcos, Veracruz, Guadalupe Félix de Teurel, el refugio del abuelo, que lleva por nombre Carime Macías de Duarte, en agradecimiento al actual presidente del DIF estatal. Cabe mencionar que este lugar cuenta con la capacidad para albergar a más de 50 abuelitos que se encuentren en situaciones vulnerables. ...porque este refugio lo estamos esperando para todos nuestros abuelitos que tanto lo necesitan, es un acto de humanidad, un acto de también de nosotros regresar a todos aquellos adultos mayores que ya nos dieron toda su vida, que ya nos dieron todo un trabajo, todo su amor. ¿Cuál es la capacidad que va a tener? 50 abuelitos aquí, aparte se van a dar cursos, talleres, talleres de lectura, ajedrez, canto y bueno, también vamos a tener atención a esta colonia, a la Peloteros, a las Brisas del Golfo, que son las colonias aledañas y hoy abrimos las puertas al refugio Carime Macías de Duarte. Ya este refugio ya había estado funcionando, tenemos abuelitos albergados. El alcalde municipal, Marcos Tebrel Cotero, mencionó que el gobierno municipal dará todo el respaldo a este refugio que dará esperanza a los abuelitos que por diversas circunstancias se encuentran en el abandono. Por su parte, la vicepresidenta del refugio del abuelo puntualizó que trabajarán para solventar los gastos que se generen por la apertura de este inmueble. La familia Bousas, quienes son los dueños de este inmueble, un inmueble que antes daba apoyo a niños y que mantenerlo era un poquito complicado, como siempre, porque lo hacían solo, lo hacían de corazón, la señora Bousas. Y hoy sus hijos siguen esta enseñanza de su madre y aportan a la sociedad de Coatzacoalcos este inmueble. Y lo que hace el ayuntamiento y lo que hace el DIF es remodelarlo, equiparlo, adecuarlo y como puedes ver queda una casa muy digna para abuelos, sobre todo debajo de recursos. Bueno, hay muchas cosas interesantes que se van a ir depurando en el camino y veremos que salen. Yo creo que sí vamos a recibir el apoyo de toda la ciudadanía, primeramente Dios. Nuestra labor va a ser trabajar para generar recursos y darle una mejor calidad de vida a los abuelitos y lo que es el mantenimiento del refugio. El DIF es el que se va a encargar de todo lo que es la operación y nosotros vamos a trabajar para mejorar, para ayudar, para colaborar, tanto para los abuelitos como para el inmueble. Para TVS Noticias, TV Sureste punto com.